Todos estaban tan emocionados en el momento, tan impresionados con lo logrado, pero luego se desató el caos. Unos años después, los dinosaurios reaparecieron en una isla conocida como Zona B. Allí es donde Ingen clonó a la mayoría de los dinosaurios, que acabaría transportando más tarde a Jurassic Park. Supuestamente eso era un secreto. Quizás seguiría haciéndolo todavía, de no ser por la curiosidad humana. Peter Ladlow, al mando de Ingen, estaba dispuesto a hacer realidad la visión de su tío. John Hammond quería que sus animales tuvieran un lugar en el mundo. John envió un equipo para documentar a los dinosaurios. Descubrimos que se habían adaptado sorprendentemente rápido, y ya se habían adueñado de la isla. Ladlow contaba con los inversores y tenía la ubicación. Solo le faltaban los dinosaurios, y ahora ya sabía dónde estaban. ¿Y si el caos hubiera desembocado en otro final? ¿Y si Ladlow hubiera tenido éxito, y Jurassic Park San Diego fuese una realidad? Bah, qué soso suena. Dime una cosa. ¿Cuántos años hace que Ingen abandonó este sitio? Bastantes, después del... incidente del primer parque. Y se tomaron medidas, doctor. Por eso mismo se suspendió la apertura de Jurassic Park San Diego. Exacto, Thompson. Suspendido. No cancelado. Creo en nuestro trabajo. ¿Sabes? Por eso estoy aquí. Claro. Y yo estoy aquí porque creo que puedo aconsejaros para que no comentáis los mismos errores. Entendido. Sé que podré materializar la visión original de este parque. Admiro tu... convicción. Es algo que ya he visto antes. Bienvenido a San Diego, doctor Malcolm. Soy Lily Halford, la directora de operaciones. Me parece increíble que haya venido. Thompson tenía sus dudas sobre si usted aceptaría nuestra invitación. Bueno, Thompson no entiende de caos, ni de pensiones alimenticias. No te preocupes, Lily. Ya prenderéis. No os queda otra. Ya, bueno, espero que así sea. Como puede ver, ahora mismo el parque entero está hecho un asco. Lo sé. Lo he visto desde ahí arriba. Pero desde aquí abajo es aún peor. Por algún lado hay que empezar, aunque no sea la primera vez. Vamos a construir una instalación de respuesta y luego ya iremos viendo. ¿Te parece? Empezar la partida. Me he acordado de qué era. Vale. Y bueno, era básicamente esto. Este mapa, ¿vale? La dificultad era bastante mayor que la de Jurassic Park, ¿vale? O sea, la anterior teoría del caos. Pero haremos lo que se pueda, básicamente, ¿vale? Y bueno, en este nivel lo que vamos a hacer es recrear lo que podría haber sido el parque de San Diego en su día. ¿Qué hubiera pasado si todo no hubiera fallado con Peter Ludlow y demás? Bueno, es que, por cierto, en el intro de este nivel lo han llamado Ladlow en vez de Ludlow, pero bueno, no sé por qué lo han añadido esa A, pero bueno. En fin, entonces, sin más deseos vamos a comenzar. Proyecto de operativo. Instalación de respuesta. Creo que da un poco igual donde la pongamos, ¿no? Pero voy a ponerla... Aquí. Dale. Así. Asá. Y así. Vale. Y obviamente electricidad. Bueno, de momento tengo esto, pero bueno. Después se pondrá electricidad cuando tenga tiempo. Vale, ahora tendré que ir manualmente a reparar las cosas. Podríamos reparar los edificios. No. Porque... Ah, no. Puedo ir a hacerlo sin tener que ir yo. Y galería mirador. Vale, que vaya reparando. Lo ponemos más rápido. Vale, ¿y ahora qué? Lo que voy a hacer es que estos edificios estén con electricidad. Me gusta esa forma de pensar, pero ¿y si le damos la vuelta? Queremos darle poder a todo. Juntos. Vamos aquí. Con energía. Con energía. Con energía. Con energía. con energía. Bueno. Creo que esto porque tiene más logística aquí. Entonces esto. Vamos a actualizar. Extracciones más rápidas, no sé si hay alguna otra cosa, miren, incubación más baratas, expediciones más baratas, estaría interesante. Bueno, de momento vamos a poner expediciones más baratas, que sea lo que yo os quiera. Vamos aquí, investigaciones más baratas, y esto. Vale, que sea lo que yo os quiera. Vale, ahora vamos a colocar, vamos a quitar esto, si me lo permitís, y voy a colocar esto aquí. Esto por aquí, vale. Hacer que se ponga aquí. 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 Asá. Asá. Voy a ponerlo por aquí. Y el otro. Si acaso voy a ponerlo por aquí. Vale. Lo conecto con un camino, que también es importante. Lo conecto con un camino, que también es importante. Ya está. Ahora. Llega de minuto para que deban los auros. Vale. Nos están enviando los primeros dinosaurios desde lo que queda del complejo de Isla Sorna. Un momento. ¿No destruyeron gran parte del complejo original? Sí, pero no se abandonó. Lo que hay allí todavía pertenece a Angel, así que quiere sacar provecho de ello en el nuevo parque. Vamos a empezar con un herbívoro. Como es lógico, queremos garantizar su bienestar. Por eso mismo, lo tendremos vigilado. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y ten siempre una salida a mano, por si acaso. Sí. Dame dos minutos. Vale. Voy a suavizar esto. Vale. Pongo agüita por aquí. Y creo que estos eran de hojas a arra del suelo. Voy a poner un poquito por aquí. Así. Y esto. Y no se me olviden las vallas. Vale. 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 No sé si será suficiente con esto, voy a poner un poco más por aquí, transportamos el dinosaurio, ponemos puerta aquí, y vamos a poner una de estas. Vamos a poner un poco más por aquí, vamos a poner un poco más por aquí. Y los antívoros más grandes también, que por cierto, no parecen nada encantadores. Sabemos lo que le ocurrió con una especie en particular, así que el señor Thompson ha preferido ser escueto con los detalles. Ya veo. Sé muy bien de que son capaces los tiranosaurios. He hablado muchísimo sobre ello con mi psicólogo. Hablamos de un superdepredador, y lo estáis trayendo aquí. Sí, sabemos lo que hacemos. De ahí la cuestión, Thompson. Yo también sé lo que estáis haciendo. Vale, ponemos dos aquí. Pongo otra por aquí. Así. Pongo otra por aquí. Pongo otra por aquí. Dame dos minutos. Así y así. Vale, voy a poner una puerta aquí. y suavizar esto para que la entrada de los vehículos no sea tan brusca y los tiranosaurios que los pondré aquí a medio minuto para el Rex voy a intentar ser un poco simétrico estamos hablando del Rex de todos modos al fin y al cabo transportamos el dinosaurio transportamos aquí ponemos un lago por aquí este puede ser el futuro otro dinosaurio aquí o algún otro herbívoro seguramente a ver, esto tenía una, dos, tres, cuatro así fue entregado así fue entregado así fue el aire más o menos y así creo que el recinto del Rex así está bien vale y voy a poner voy a poner y voy a poner aquí para estos dinosaurios esto esto colocamos esto también el Rex y el Consomnatus son especies fundamentales para el éxito del parque van a atraer a un gran público así que hagamos todo lo posible para que estén cómodos ponemos la puerta para estos aquí y colocamos vale mejor la comodidad de los siguientes dinosaurios a más del 90% vale falta arena vale y en el caso del Rex no sé faltan presas investigaciones investigaciones investigamos presas investigaciones más baratas después de positive como que la puedo si se me deja uno es chorada mira como consigue mira como consigue vale vale y ponemos presa por aquí necesitan dos llambrantubilla y arena que no falte ¿sabes? 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 más vale tarde que nunca el sueño de un jamón debería ser creo que será el de Jurassic Park no el de San Diego este sería el de Peter Lutbrock pero bueno pues eso bueno ya está abierto la instalación dota a Ingen de la estabilidad necesaria para seguir adelante todos salimos ganando eso podría parecer el parque es una oportunidad única para los visitantes o para los dinosaurios hambrientos Jurassic Park San Diego qué pasada pues sí la verdad un sueño hecho realidad sí pues eso comenzar a la visitante y tal 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 vale eso ya me lo esperaba por muy impresionante que sea el parque hay margen de mejora sobre todo si se trata de la comodidad de los visitantes potenciemos eso a todo el mundo le gusta una bebida bien fresquita ¿no? no pierdas de vista las tiendas de bebidas y los beneficios subirán como la espuma al final la gente viene al parque por los dinosaurios este es el único sitio en el que pueden verlos y se mueren de ganas por hacerlo así que tienes que mejorar la visibilidad de los dinosaurios déjalos a todos con la boca abierta eso es esto es para los hoteles pero es interesante tener esto también pero bueno de momento como que no puedo pero bueno de momento me apañaré con lo que tengo perdón esto no esto vamos a poner esto los baños también son importantes los bunques de emergencia los bunques de emergencia vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así así y lo pondré también por aquí bueno, que tengo mejoradas, ya las tengo entonces vamos a investigarlo que se lo que Dios quiera no sé cómo van las finanzas aquí bueno, va bien aumentan los medios de por minuto de las tiendas eso es importante fuente para selfies a ver cómo puedo aumentar esto no sé, pizera no, mejor lo sé y este puesto a ver, esto debería de ser esto cambiamos a compras aseguramos y el sector de fósiles crecer que sea lo que Dios quiera esto va aumentando así las bebidas con este o sea, las tiendas de bebidas con este tipo de calor es importante vamos a poner esto así los baños también son importantes y la electricidad también que es no vamos a poner granizados En cuanto a ornamental, no sé lo que os quiera. Ahora hacemos esto, ponemos esto por aquí. Quizás más tiendas por aquí estarían bien. 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 Y otro pequeño por aquí. Creo que voy a tener que hacerlo así y captarlo con esto. Hay otra aquí, supongo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a utilizarlo otra vez y lo ponemos aquí. Vamos, llega a 30.000, por el amor de Dios. 9.000 y... vamos, 30.000. Eso es, por fin lo he conseguido. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil. Ah, sí, quiero que el parque esté listo. También necesitan cercados apropiados y asistencia. Aparte de nosotros, ¿cuál es la última incorporación al menú? Varios herbívoros. Una tarea simple. Simple y dinosaurios nunca van juntos en una misma frase. Sí, eso es verdad, pero bueno. Voy a poner pausa en estos momentos porque quiero terminar ya aquí el vídeo porque tampoco quiero que sea muy largo, ¿vale? Así que, bueno, chicos, espero que haya gustado mucho el vídeo. Like, comentar, suscribiros, pasar por mis redes sociales, mi página web, mi canal de tutorial que está en la descripción. Espero que os haya servido el cómo comenzar este nivel del mundo perdido, de teoría del caos, ¿vale? A mí en su día también me resultó bastante difícil, al igual que en Jurassic Park, pero al final todo tiene su truco, ¿vale? Ya sea... bueno, a ver, aunque... o sea, sí, todo tiene su truco, pero cada uno tiene su propia dificultad, aún así. Así que, bueno, sin más interacción, aquí os dejo un saludo grande y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.